Bueno, nos encontramos con este increíble artista, con Mario Lange, gracias, gracias por esta nueva presentación y en esta oportunidad en la ciudad de Villa Carlos Paz. Bueno, este es mi taller, mi atelier, donde todo el mundo puede venir y visitarme. Nosotros abrimos las puertas todo el día para todo el mundo, de lunes a lunes. Pero bueno, por ahí durante la semana estoy viajando por el tema de los murales, pero bueno, muy contento. La idea fue unir un poco el arte con la moda, así que bueno, enseguida vamos a estar viendo un desfile donde está mucha de la ropa, está intervenida. Bueno, arte más arte igual a Marte. Así es, arte más arte igual a Marte. Bien, increíble. Nosotros hemos tenido la oportunidad de compartir y conocer varias de tus obras. Has hecho más de 1.400 murales. En este momento hay 1.419 murales en 1.206 ciudades. ¡Guau! Bueno, me imagino que todo eso lleva un trabajo, un sueño que va haciendo realidad. ¿Cuál es el próximo? Bueno, la idea es el marzo del año que viene hago una gira de 8 meses y recorro el 100% de Argentina. Hoy me faltan recorrer unas 8 provincias que por el día a día no alcanzo. Pero el año que viene salgo el marzo y la idea es terminar a fines de noviembre y hacer murales en las 23 provincias. Voy a estar haciendo un documental y un libro, un documental en video y un libro. Así que bueno, ese es el próximo proyecto para el año que viene. Mario, ¿y cuál es esa música que te inspira? Porque nosotros veníamos viendo y bueno, la verdad que con colores increíbles que parecieron más que estuviéramos en un país limítrofe en realidad, ¿no? No, bueno, toda mi obra es con mucho color. Siempre. Toda mi obra, vos fijate que la mayoría de mis murales están hechos con niños y en escuelas. Y yo creo que los niños tienen gran parte de mi inspiración, mi mente funciona como la de un niño y entonces me permite hacer todo esto que hago. El hecho de no haber estudiado, pero tuve una excelente maestra jardinera. Entonces, cuando arranco a pintar a los 44 años, el único recuerdo del arte que tenía era de jardín de infantes. Y hoy dibujo exactamente igual como tenía cuatro años. Entonces, bueno, es muy lindo esto de ir poniendo color en todos lados. Bárbaro. Y bueno, si tuvieras que elegir un lugar de todo lo que has escrito, de todo lo que has pintado, digamos, si tuvieras que elegir uno, ¿cuál sería ese que te decís, bueno? Ese fue como, porque me imagino que cada vez que terminás una obra ya querés empezar otra, ¿no? Siempre porque yo termino un mural a la tarde, duermo y al otro día estoy en otra ciudad pintando en otro lugar. Claro. He hecho cosas muy grandes. Si uno recorre la provincia de San Luis, hay mucha obra mía. Hay más de 300 kilómetros con obras. Pero por ahí hay obras más chicas que son más significativas. Para mí una de las obras más impresionantes que hice en un centro de salud mental, hice una obra muy grande. Yo normalmente trabajo con discapacitados. Pero normalmente esas son las obras que más me inspiran. Por ahí donde nadie cree que se pueden hacer cosas, yo siempre voy y hago cosas. Las hago con ellos, porque toda mi obra es colectiva. Entonces en cada lugar que pinto, pinto con gente. Y eso también me motiva mucho a seguir haciéndolo. El día es llevar el arte a todos lados. Por eso el de esto es que todo el mundo pueda acceder al arte de una forma distinta. Que todo el mundo pueda disfrutar de la obra, de la pintura, de las esculturas. Y es un lugar abierto y a mí me gusta que la gente pueda disfrutar de esto. Y cuál es el mensaje que querés dejar desde aquella primera a hoy, ¿no? Porque me imagino que vos mismo vas mutando junto con la transformación de ver cada mural plasmado ya. Mirá, yo tengo una frase que siempre digo, que la repito. El arte iguala. Yo creo que el arte iguala a las personas y eso es lo que me motiva a hacerlo. Porque en el mural está, por ahí, la mujer más rica de la comunidad y la escuela ahí está más pobre. Y eso es el arte, unirlo de una manera que después en la vida real es muy difícil unirlo. Yo creo que el arte hace eso, la música hace eso. Entonces, lo que yo sé hacer es esto y lo que trato es de poderlo llevar a todos lados. Bien, y digamos, ¿en qué te inspirás vos? Porque en el momento de pintar tan bien, ¿cómo te inspirás vos? ¿O cómo hacés para conectarte con el trabajo en un momento en donde vivimos desconectados totalmente? Bueno, yo tengo una forma de vivir muy distinta. Es un tipo que siempre dice lo que me gustó hacer. Yo calculo que yo fui al bañil hasta los 26 años. Y a los 26 años a mi empresa conductora. Y a los 46 la cierro y me dedico a la pintura. Pero todo el día haciendo cosas, yo no creo en la inspiración, sí creo en el trabajo. El hecho de estar todo el día haciendo cosas, eso te permite... Porque yo en cada lugar que voy, yo no diseño el mural. Yo voy y lo plasmo ese día. Entonces nos lleva una idea día a día. Cada día que me levanto es un día distinto y nuevo para mí. Y eso me permite por ahí desarrollar todo lo que hago. Qué maravilla. El aquí y el ahora. El aquí y el ahora totalmente. Qué maravilla. La conexión total. Total, total. Qué hermoso. Bueno, felicitaciones. Nos encanta, aparte de esto, la alegría. Nos felicitamos en un día muy frío. Y la verdad que entramos acá, es como que nos llenamos de calor. De calor y de colores. Colores y colores, claro, tal cual. Bueno, ahí tenemos otro título para la próxima muestra. Colores y colores, igual a Marte, no sé. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias y disfruten de las fiestas. Y felicitaciones por tu arte y por darte cuenta y reconocer estos dones que a veces nos da Dios, nuestro Dios, el universo. Los dones que llamo adentro. Mucha gente me pregunta por qué, si me hubiera gustado empezar a pintar a los 20. Sí, dije, no, no. Era tu momento. Lo que yo soy hoy como artista es el recorrido que tuve hasta los 46 años que he decidido pintar. Entonces, yo creo que empecé en la edad justa que tenía que empezar. No serías quién sos hoy. No, totalmente, totalmente. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Gracias.